Como os comentaba ayer, esta primera ley, la ley de inercia, la primera ley de Newton, lo que nos hace es precisamente definir lo que se llaman sistemas de referencia inerciales. Y, frente a ello, tenemos los sistemas de referencia no inerciales o acelerados. Lo de acelerados es, se refiere a acelerados respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces, la primera ley, la ley de inercia, eso de que si no se hace ninguna acción sobre un cuerpo y está inicialmente en reposo, permanece en reposo, o si tiene una velocidad, permanece con esa velocidad, eso solamente es cierto en los sistemas de referencia inerciales, como os puse en los ejemplos ayer. Espero que le dieseis vueltas y lo entendieseis, si no, pues estoy a vuestra disposición para contestar las dudas. Entonces, la pregunta era, ahora decir, si nacéis aquí, estáis siempre dentro de una habitación, no tiene ventanas, ¿por qué dije lo de las ventanas? Bueno, para no poder ver las estrellas. Porque si uno observa las estrellas, y las estrellas, uno sabe que están muy lejanas, entonces se puede dar cuenta de, si cambian su posición las estrellas, es que te estás moviendo. Bueno, es más, si ves la trayectoria, a los que os guste la fotografía, alguno, ¿no?, hacer fotografía nocturna, de esta de larga duración, pues podéis hacer fotografías o ver por muchos sitios fotografías en las cuales se ven las trayectorias circulares de las estrellas en el cielo, salvo la de la polar plan, que por eso precisamente está apuntando hacia el norte, esa no se muere. Bueno, no siempre está en esa posición, o sea, hace miles de años tendrían que fijarse en otra estrella diferente. Entonces, digo, no tenemos la referencia de las estrellas para ver que estamos girando. ¿Cómo podríamos saber? Es decir, ¿qué tipo de experimento podríamos hacer para deducirlo? Pues ese mismo, cogeis un péndulo, cogeríamos un péndulo, lo haríamos oscilar, y si el plano de oscilación gira, cambia, entonces estaríamos en un sistema de referencia no inercial giratorio. Muy bien, perfecto. Entonces teníamos la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, o ley de lección de reacción, tenemos estas tres, y tenemos aquí ya en Moodle, que lo estaba arreglando un poco antes de venir aquí. Estos los puntos son los mismos que habíamos visto ayer. Aquí tenéis los, os recuerdo, tenéis los PDFs del MIP, y aquí tenéis los vídeos, he quitado los vídeos para que no, digamos, la imagen, para que no ocupe tanto sitio, y aquí tenéis las cuestiones y los problemas del MIP también. Bueno, aquí hay dos problemas que ya tengo de otros cursos pasados, del curso pasado, y eso los he dejado. Entonces, por favor, echadle un vistazo a este. Bien, o sea que hemos discutido esto. La segunda ley de Newton. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Que no recibe ningún nombre en especial. Bueno, en la segunda ley de Newton, el comentario que os hice ayer es muy importante. O sea, es un bloque las tres leyes. Si bien las estamos, o las vamos a tratar, o las estamos tratando paso a paso, digamos, la existencia de una no existe por sí misma, son las tres. En la segunda ley de Newton nos aparecen ya los conceptos de fuerza, que os hacía ayer, de masa inercial. Y también voy a añadir cantidad de movimiento o momento al inercial. La primera la fuerza, ya la conocéis, es la acción. Cuando hablaba en la primera ley de Newton de ejercer una acción sobre un cuerpo, lo que estaba refiriéndome era a las fuerzas. Es decir, cómo podemos cambiar el movimiento que tiene un cuerpo. Fijaos que la primera ley de Newton ya fue un logro. No es, digamos, es un poco, la expresó Newton naturalmente, pero tiene una historia. Realmente es Galileo el que ya empezó a discutir. Fijaos, el concepto de decir, si yo dejo un cuerpo en reposo, permanece en reposo. Si le doy una velocidad, permanece con esa velocidad si no se ejerce ninguna acción neta sobre él. Eso, esta segunda parte, sobre todo la segunda parte, fue una ruptura radical con el pasado. Como creo que os he comentado ya, porque lo que nos dice la experiencia, si hacemos cualquier experimento aquí, si tiro una pelota, por ejemplo, como decía ayer, si tiro una pelota, le doy una patada sobre un suelo horizontal, esa pelota termina parándose. Claro, porque estamos rodeados de rozamientos, de viscosidad, de fluidos, por lo tanto, ese efecto es lo que uno está acostumbrado a ver. Es decir, que si un cuerpo tiene una velocidad y no se ejerce ninguna acción sobre él, termina parándose. Y si uno quiere que siga con esa velocidad, tendría que ejercer una fuerza adicional para mantenerlo. Eso era lo que les decía la experiencia. Por eso, la idea de Galileo fue una ruptura total y, naturalmente, pues habría paso a Newton para su primera ley. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Entonces, estamos con las acciones. Es una, es vectorial, una magnitud vectorial. Es decir, me parece muy bien que se... O sea, ningún problema en ver otras cosas, pero en silencio. Es una magnitud vectorial. Es decir, cómo ejercemos esa acción es en una dirección, en un sentido y con un módulo. En ambas cosas. Las unidades, por supuesto, ya lo sabéis, el Newton en el sistema internacional. Esta es un escalar, ¿no? Escalar que siempre es positivo. Pero, fijaos que añado, cuando se habla aquí en las leyes de Newton, cuando introducen las leyes de Newton el concepto de masa, lo que introducen es el concepto de masa inercial. Fijaos que aparece lo de inercia por todos los lados. Es decir, para él, ¿qué significaba esa masa? ¿Cuánto nos cuesta, por así decirlo, cambiar el movimiento de ese cuerpo? Cuanta más masa tiene ese cuerpo, más nos cuesta cambiar su movimiento. Si tiene una velocidad, cuanta más masa tenga ese cuerpo, más nos va a costar, pues, acelerarlo o decelerarlo. Eso es lo que nos está diciendo el concepto de masa inercial. Es decir, que un cuerpo tiene, coloquialmente se dice, uff, un Mercedes de 2.000 kilos tiene más inercia que un Fiat 500. ¿Qué significa eso? Que si uno suelta el acelerador, verá como el Mercedes todavía tarda un montón en pararse por acción del rozamiento con el aire, mientras que el Fiat se frena mucho. Ahora voy a por la cantidad de movimiento. Realmente, de lo que hablaba Newton, y como os comentaba ayer, era de un concepto que él decía cuánta cantidad de movimiento tiene un cuerpo y cómo nos cuesta cambiar esa cantidad de movimiento. Yo lo llamo momento lineal. Lo he advertido, o sea, que son dos nombres para el mismo concepto. Esto es una magnitud vectorial en el que intervienen dos conceptos o dos efectos. Uno, la masa inercial, M. La fuerza es vectorial, la masa M. Y otro es la velocidad que tiene ese cuerpo. El producto de ambos, voy a utilizar la letra P, que es el convenio, se le llama momento lineal o cantidad de movimiento de ese cuerpo. ¿Entendido? Entonces, Newton expresaba su segunda ley, pues expresó su segunda ley de la siguiente manera. Primero, dijo, ¿cuál es la acción neta? El efecto neto si estamos aplicando varias fuerzas sobre un cuerpo. Es la suma vectorial de todas ellas. Es decir, que si tenemos sobre un cuerpo de masa M puntual, se están ejerciendo, por ejemplo, estas tres fuerzas, la fuerza neta o resultante es simplemente sumar vectorial. Si tenemos N, pues tendríamos simplemente el sumatorio. Están las N fuerzas. O sea, eso es lo primero, hay que tener claro que hay que sumar vectorialmente. Por ahí ya vienen muchos errores, o vienen ciertos errores que uno dice, dice, bueno, voy a aplicar la segunda ley de Newton, voy a sumar las fuerzas, no tiene la misma dirección en el espacio, suma los módulos, ya está todo mal. Bueno, ya ha fallado en la primera, digamos, en la primera trampa, en la segunda ley de Newton. Bien, pues, ¿en qué se refleja esta acción? En que hay un cambio en el momento lineal en el tiempo. Es decir, que la segunda ley de Newton lo que nos está diciendo es cómo cambia la fuerza neta o fuerza resultante, como os guste más llamarlo. Yo siempre digo fuerza neta, pero a veces otros profesores a lo mejor utilizaban lo de resultante, no hay ningún, es lo mismo. Es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. O sea, que nos está dando cómo cambia, fijaos, la derivada, cómo cambia el momento lineal con respecto al tiempo. Esta es la forma como lo expresó, como expresó Newton en su segunda ley. No la forma a la que estamos nosotros acostumbrados, que es la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Esto, ya os comenté a algunos, no sé si a todos, esta forma no es la que dio Newton, sino Euler décadas posteriormente. Bueno, llegar de una a otra para nosotros es inmediato, es algo totalmente claro, pero fijaros como para ellos no fue tan rápido. se estaba aclarado, desarrollando simultáneamente el cálculo. Claro, es que si tenemos la derivada de... Por cierto, no os he dicho las unidades del momento lineal, la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Qué unidades tiene? No recibe ningún nombre. En el sistema internacional tendremos entonces kilogramos, metros por segundo. No recibe ningún nombre especial. Si derivamos, claro, tendríamos... Como la masa del cuerpo no cambia, tenemos una partícula, un cuerpo puntual, de una masa determinada, entonces esto va a ser cero, y lo único que tenemos es la masa por la aceleración, la expresión a la que estamos nosotros acostumbrados. ¿Por qué no he dividido en un más? Simplemente he dicho, ¿cómo ha expresado Newton su segunda ley? El cambio en el momento lineal. ¿Cuál era el momento lineal? ¿El producto de la masa por la velocidad? Entonces, lo que tengo que hacer es la derivada, ¿no? Una forma equivalente a esta. Pues la derivada del primero es un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Entendido? Cuidado, fijaos aquí ya otro asunto. La masa, o sea, introduce el concepto de masa, de momento lineal. La masa la considera como una propiedad intrínseca a los cuerpos. Es decir, que no cambia según el sistema de referencia. Si un sistema de referencia con respecto a otro tiene una cierta velocidad o no la tiene. Es decir, fijaos, es una propiedad intrínseca. Es lo que él llamaba cantidad de materia. Es decir, ¿cuánta materia tiene este cuerpo? Es decir, que no cambia. Es eso, fijaos. Claro, en la relatividad, claro. Estamos en física clásica. Si uno pasa a física cuántica, entonces esto ya no es así. Claro, ese efecto del cambio de la masa, dependiendo de si estamos moviéndonos a una cierta velocidad con respecto a... Que un cuerpo visto... Fijaos, ¿cuál sería el problema? Para que lo entendáis, desde el punto de vista de la física cuántica. Este bolígrafo, todos diríamos, bueno, tiene una determinada masa. Nosotros vemos, haríamos experimentos para determinar su masa. Pero ahora viene una persona que se está moviendo a una cierta velocidad por ahora. Él también podría hacer experimentos para determinar la masa de este bolígrafo. Qué curioso que la masa que determina él de sus experimentos no es la masa que determinamos nosotros. Es diferente. Esas cosas raras son las que... Pero para Newton no. Y para nosotros en nuestra asignatura no. Es una propiedad intrínseca que no cambia. Pero ya es algo decir, bueno, que no tendría por qué ser así. De hecho, no es. Bien. Entonces, la forma habitual a la que estáis acostumbrados de la segunda ley de Newton es esta. La suma vectorial de las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Fijaos que aquí tengo la aceleración. Y cuando estudiábamos cinemática el problema consistía precisamente muchas veces en... Bueno, nos daban la posición a hallar la aceleración o bien nos daban la aceleración condiciones iniciales a hallar cómo era la trayectoria. Bueno, ahora damos un paso más allá. Supongamos que nosotros conocemos las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo y conocemos las condiciones iniciales en las que se encuentra el cuerpo. Es decir, qué posición ocupa en el espacio y qué velocidad tiene iniciar. Y la pregunta es bajo esas fuerzas y esas condiciones iniciales qué trayectoria va a seguir ese cuerpo. Claro, la respuesta es lo que tengo que hacer es determinar la aceleración ¿a partir de qué? a partir de la segunda ley de Newton. Por eso, hablar de segunda ley de Newton o hablar de la ecuación del movimiento es equivalente. O sea, lo que nos da esta ecuación la segunda ecuación que establece la segunda ley de Newton es la ecuación del movimiento. Entonces, tenemos los dos tipos de problemas de los que os había hablado en cinemática. Si nos dan todas las fuerzas y las condiciones iniciales hallar la trayectoria en cualquier instante. Ese es uno. O bien, otro es yo sé la trayectoria conozco algunas fuerzas otras no hallar las fuerzas las fuerzas que me faltan. Si yo conozco la trayectoria puedo saber cómo es la aceleración. Entonces, tengo este dato en un caso es tengo este dato hallo la aceleración e integro. En el otro caso es yo tengo la trayectoria derivando hallo la aceleración si no me la dan explícitamente y entonces tengo aquí una incógnita en esta ecuación. Os recuerdo que esto es una ecuación vectorial por lo tanto son son tres ecuaciones escalares en coordenadas en coordenadas cartesianas pues tendríamos que cogernos la fuerza neta X ver cuál es la coordenada X y lo mismo para la Y la Y para la coordenada Z es decir que lo que tendremos que hacer en nuestro problema lo mismo que en cinemática es las primeras cosas si no es lo primero es fijar cuál es mi sistema de referencia cuáles son las direcciones de los ejes para poder descomponer y hacer las operaciones vectoriales que tengamos que hacer. ¿Entendido? Bien ¿Por qué pongo aquí lo de conservación del momento lineal? Segunda ley de Newton conservación del momento lineal Cuando oigáis hablar del principio de conservación del momento lineal es lo mismo que decir o que os están hablando de la segunda ley de Newton son dos cosas equivalentes o de la cantidad de movimiento ¿Qué significa que una magnitud se conserva? Que es constante Esto siempre que oigáis conservaciones que algo es constante Es constante en el tiempo No cambia No cambia en el tiempo Entonces lo que nos dice el principio de conservación del momento lineal es ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que el momento lineal permanezca constante se conserve? Fijaos Que lo que teníamos es esto Entonces el principio de conservación nos dice si la fuerza neta la suma de las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo es cero entonces p es constante Bueno si uno lo piensa realmente lo que acabo de decir es la primera ley de Newton ¿No? Cuidado esto se cumple vuelvo a insistiros siempre y cuando sea un sistema de referencia inicial porque aquí cuando estoy hablando de acciones y eso es algo que ayer empecé a comentar con creo que con todos pero bueno pues si las moscas cuando uno está hablando ahí de fuerzas está hablando de fuerzas reales ¿Qué significa lo de real? No, no lo tendría por qué decir que existen es una acción que estamos ejerciendo sobre fijaos que ya lo dice la frase una acción que estamos ejerciendo o sea parece como si la haga yo pueden ser otros otros cuerpos sobre mi cuerpo problema ese es otro de los puntos delicados aquí en los problemas de dinámica es decir uno tiene está chupado fuerza neta igual a la masa por la aceleración pero ah y a la hora de ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo ahí es entender son las fuerzas que ejercen otros cuerpos sobre mi cuerpo problema yo me estoy fijando en un cuerpo que es puntual en este caso y hay otros cuerpos a su alrededor que ejercen acciones sobre él ¿de acuerdo? o sea que hay un origen de esa fuerza que está aplicada sobre ese cuerpo fijaos que lo repito un montón de veces sobre naturalmente el cuerpo que estoy estudiando también ejercerá fuerzas sobre otros cuerpos a su alrededor sí, por supuesto no hay ningún problema en eso pero esas fuerzas que ejerce mi cuerpo problema de masa M no entran aquí eso es muy importante son las fuerzas es muy de verdad muy importante es una tontería pero se fallan los problemas mucho en eso se incluyen fuerzas que ejerce este cuerpo sobre otros y esas no pintan nada en que se ejercen sobre el cuerpo no las que ejerce el cuerpo sobre otros cuerpos ¿lo entendés? es decir el bolígrafo y la tierra vamos a considerar que no hay más fuerzas ¿cuáles serían? sería aplicar la segunda ley de Newton suponiendo que estamos en un sistema de referencia inercial la segunda ley de Newton al movimiento de este bolígrafo pues diríamos a ver ¿cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre el bolígrafo? se empieza a pensar ah la atracción gravitatoria ¿quién la ejerce? la tierra ¿sobre quién? sobre mi cuerpo el problema es el que quiero estudiar el movimiento o sea uno dice ¿cuál es el movimiento que quiero estudiar? el del bolígrafo no el de la tierra el del bolígrafo naturalmente la tierra digo el bolígrafo ejerce una fuerza sobre la tierra bueno esa va a ser la tercera ley de Newton ¿no? acción y reacción que es igual en módulo igual en dirección y sentido contrario uno si no tiene los conceptos claros diría pues incluyo aquí en la suma de las fuerzas la fuerza que ejerce la tierra sobre el bolígrafo más la fuerza que ejerce el bolígrafo sobre la tierra está ya todo mal de hecho esa suma vectorial es cero ¿de acuerdo? fijaos si cojo las dos suelto naturalmente el bolígrafo todos veríais cómo cae el bolígrafo tiene una aceleración está inicialmente en reposo aceleración no nula adquiere velocidad cada vez más grande ¿de acuerdo? debido a eso claro si uno aplica mal la segunda ley de Newton tal como he dicho diría la fuerza de atracción de la tierra sobre el bolígrafo más la del bolígrafo sobre la tierra tercera ley de Newton estoy adelantando un poco ya lo sabéis eso es cero anda la aceleración es cero está inicialmente en reposo permanece en reposo bueno eso no es así ¿lo entendéis? entonces en todos los problemas fijarse muy bien cuáles son las fuerzas que ejercen sobre no las que ejerce el otro bien ¿la fuerza normal se considera? bueno ahora vamos a ver tipos de fuerzas a la hora de hacer problemas naturalmente necesito decir bueno ¿qué fuerzas vamos a considerar? un momentito ¿perdón? no la normal vamos a ver ahí adelantándome para que no quede la sensación de que no quiero contestar son cuando hablo no no las fuerzas normales son las fuerzas que aparecen cuando tenemos dos dos cuerpos en contacto se habla de fuerzas de contacto ya hay dos fuerzas de contacto la fuerza normal y una fuerza tangencial fijaos normal en matemáticas en física significa perpendicular es decir que cuando uno habla de fuerza normal lo que está diciendo es una fuerza que es perpendicular a qué? a la superficie de contacto entre los dos cuerpos ya que si yo pongo las dos manos que están en contacto ahí tengo una fuerza que es normal perpendicular a la superficie de contacto entre las dos que ejercen una mano sobre la otra y la otra sobre la tercera leyenda ahí acaba de decir siempre que tengo contacto estoy adelantando un poco voy a tener una tangencial tangencial a la superficie de contacto entre las dos manos y esa va a ser la fuerza de arrojamiento como son dos sólidos es lo que se llama arrojamiento seco ¿se dice? si no y no es más en ellos ni nosotros en más la fuerza o sea que la tenemos cuando tenemos cuerpos en el caso va a ser un tipo realmente es digamos es una fuerza básica esa no si uno lo piensa como está constituida la materia por ejemplo en mis manos empieza a decir como en el viaje ese en el vídeo que hay ahí que os puse histórico ese de órdenes de magnitud y uno empieza a acercarse y empieza a ver las moléculas los átomos los núcleos los protones los electrones que yo no puedo atravesar una mano con la otra no es nada más que el reflejo de la reclusión entre las caras aquí tengo electrones y aquí tengo electrones entonces que yo no pueda atravesarlo como en las películas no es nada más el reflejo de esas fuerzas electromagnéticas es decir que la fuerza normal de la que estás hablando tú no es nada más que una suma de un número increíblemente grande de fuerzas de electores fuerzas cuyo origen es electromagnético digamos que es la resultante de eso y lo mismo pasa en el caso del rozamiento entre los dos en el caso bien con eso cerramos creo que por ahora queda contestada tu pregunta no te preocupes que la vas a usar bien fijaos que ahí he puesto lo de reales fuerzas que ejercen un cuerpo sobre otro cuerpo una mano sobre otra mano eso le queda uno en la cabeza como diciendo pues si hay reales habrá fuerzas ficticias o también se las conoce como fuerzas iniciales ¿no? cuando hablo de fuerzas reales uno dice pues tiene que haber por lo contrario fuerzas que no son reales y las hay ¿qué quiere decir que las hay? si no son reales no existen quiero decir desde el punto de vista matemático voy a tener magnitudes que tienen las dimensiones y las unidades de fuerzas pero que no son reales pero que no son reales es decir que no hay nadie que las acerza sobre ese cuerpo cuando aparecen esas fuerzas las vamos a utilizar fijaos esas no tienen un origen no podré decir quién la hace esas tienen su explicación en que vamos a intentar resolver o aplicar mejor dicho la segunda ley de Newton en sistemas de referencia en los cuales no se puede aplicar la segunda ley de Newton en principio fijaos la segunda ley de Newton solo la puedo aplicar en sistemas de referencia inercial pero ahora pensad un momento ahora aquí mismo en la tierra en agua este es un sistema de referencia giratorio hemos visto cosas esas raras ¿no? lo del cuando tiramos la pelota sobre la mesa es giratoria o el pérdulo de tu cor estamos en un sistema de referencia acelerado aquí no son válidas las leyes de Newton en este sistema de referencia es una puñeta una faena porque uno quiere resolverlo normalmente uno diría bueno ¿cuál es? ¿qué podemos hacer? algún trapicheo ahí para tendríamos que irnos a un sistema fijar un sistema de referencia inercial resolverlo ahí y hacer el traspaso a este sistema de referencia giratorio mediante el movimiento relativo las transformaciones de las que os hablaba estos dos días pasados pero eso digamos que es un poco pesado no se puede hacer no se podría hacer todo de un golpe como os llegaba a comentar algunos ayer si uno lo hace de golpe eso lo que va a tener que simplemente añadir en el término ese de la externa de la fuerza neta es suma de las fuerzas reales más la suma de las fuerzas ficticias que van a ser dependiendo de cómo está de acelerar ese sistema de referencia es decir que en ese término de fuerzas ficticias que sumaré a las reales en el caso de un sistema de referencia giratorio tendré que sumar dos fuerzas que reciben el nombre de fuerza centrífuga y fuerza de corrientes en el caso del tren que es más fácil o sea cuando hablaba de que pongo la pelota en el suelo del tren ese acristalado anda ahí lo que veía mi hermano cuando estaba montado y acelerándose el tren es cómo se aleja esa pelota cuando la fuerza neta que está metiéndose sobre la pelota es cero la aceleración era no nula entonces lo único que tendremos que añadir en ese sistema de referencia acelerado el del tren será simplemente una fuerza ficticia no recibe ningún nombre fijaos que las otras reciben nombres fuerza centrífuga fuerza de coriolis ahí en ese sistema de referencia acelerado simplemente es una fuerza inicial se le llama ahora siendo fuerza ficticia no recibe ningún nombre en especial ¿de acuerdo? tenemos entonces también tendré que deciros cómo son esas fuerzas no solo las fuerzas reales o algunas fuerzas reales sino también cómo son esas fuerzas ficticias dependiendo del sistema de la aceleración entonces por ejemplo aquí si yo quisiese resolver el movimiento ahora uno empieza a pensar quiero resolver el movimiento del bolígrafo en este sistema de referencia en el aula ¿cómo se va a mover? entonces tendría que tener en cuenta la atracción gravitatoria de la tierra esa es la fuerza real más las dos fuerzas ficticias correspondientes a que es un sistema de referencia giratoria tendría que sumar la fuerza centrífuga y la fuerza de coriolis la suma de esas tres fuerzas será igual a la masa por la aceleración en este sistema de referencia por eso si yo lo dejo caer no golpearía en el punto justo por debajo bien la tercera ley de Newton ley de acción y reacción ¿qué es lo que nos dice? bueno que si un cuerpo ejerce una fuerza una acción sobre otro cuerpo ese segundo os lo sabéis probablemente os lo sabéis de memoria no sé si lo habréis pensado mucho pero pero estaba acordándome de cuando hacía alguna vez algún test una pregunta de test en la que caía mucha gente es muy sencilla para ver si se había entendido la ahora os la estaba pensando en el enunciado no os preocupéis que os lo digo ahora porque uno dice me lo sé de memoria y está chupado cuidado con esas preguntas porque a uno le hacen una pregunta muy sencillita y se hace fácilmente ahora lo veis lo que nos dice es que si un cuerpo ejerce una acción una fuerza sobre otro cuerpo ese segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero que es igual en módulo igual en dirección y de sentido contrario y de sentido contrario ¿entendido? eso es lo que nos dice la es decir que y ahora venía la pregunta claro si la digo ahora probablemente no falléis pero si la digo dentro de una semana y no lo habéis pensado si fallaríais más de una otra vez el bolígrafo y la tierra la tierra ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre el bolígrafo ¿cuál es la fuerza que ejerce el bolígrafo sobre la tierra? bueno yo ponía un segundo en el test no utilizaba un bolígrafo y la tierra sino que decía la estación espacial internacional está orbitando alrededor de la tierra ¿no? a una altura de 300 kilómetros o lo que sea o 500 y decía si la fuerza de atracción de la tierra si la fuerza que ejerce la tierra no decía ni siquiera de atracción si la fuerza que ejerce la tierra sobre la estación espacial es una determinada ¿cómo es la fuerza que ejerce la estación espacial sobre la tierra? además ponía para que la gente se equivocase la masa de la estación la masa de la tierra los dos datos fijaos que no son necesarios pero lo ponía simplemente para que fuese una masa tan diferente que uno lo viese y decía ah entonces tienen que ser dos fuerzas diferentes por supuesto había gente ahí había versiones que uno pensaba en decir bueno como tiene mucha menos masa la estación espacial la fuerza que ejerce la atracción sobre la tierra es mucho menor lo sabía que se decidían por lo contrario o sea que se fallaba esa pregunta y esa pregunta no es nada más que la tercera ley de método es decir que la fuerza que ejerce el bolígrafo sobre la tierra es exactamente la misma claro la aceleración fijaos si ahora dejo caer el bolígrafo uno está pensando que es el bolígrafo el que se está la tierra está quieta y el bolígrafo se mueve no 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 el bolígrafo se mueve al encuentro de la tierra y la tierra se mueve al encuentro del bolígrafo si se mueve algo podríamos calcularlo lo que pasa que es una distancia totalmente despreciable debido aquí a la diferencia de masa es decir la aceleración cuidado las fuerzas son iguales pero en la segunda ley de Newton fijaos que tendríamos aquí ¿no? solo tenemos una fuerza lo que cambia es la masa por lo tanto la aceleración si la masa crece la aceleración tiene que decrecer la masa de la tierra es muchísimo mayor que la del bolígrafo por lo tanto la aceleración correspondiente a la tierra es muchísimo menor que la del bolígrafo bueno así un ejemplo bonito de esto que estoy diciendo en vez de utilizar el bolígrafo y la tierra para que veáis ahora están saliendo en las noticias ahora es exponencial el aumento de noticias referentes al descubrimiento de planetas en sistemas solares exteriores extrasolares es exponencial ahora se ve hace 10 años no, hace un poco más 15 años empezaban fue una novedad ahora por cada año eso quiere decir un crecimiento exponencial ya no es casi noticia de decir ay, ¿cómo son los métodos? ahora preguntaros ¿cómo son los métodos para poder detectar un planeta en un sistema solar que está muy alejado de nosotros? ¿porque lo ven? no eso dentro de cierto tiempo cuando se hagan telescopios buenos se podrán ver los planetas quizás si son de un tamaño relativamente grande y están relativamente cercanos a nosotros pero eso ahora no es una demostración indirecta la demostración de la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar es una demostración indirecta y hay varias voy a decir dos una que es la que me interesa a mí ahora en esta y otra ya por completar una es simplemente por el efecto de digamos de cómo tapa no todos los planetas digamos se ponen entre fijaos nosotros estamos aquí otra estrella en otro lado y cómo puede orbitar un planeta alrededor de esa estrella en muchos planos diferentes si da la coincidencia de que el plano en el que orbitan es de tal manera que el planeta pasa por delante de nosotros entonces tapa ligeramente la estrella y ahí llega un poco de menos luz que se puede detectar es muy muy pequeño claro ¿cuándo se ha empezado a detectar? cuando uno tiene los aparatos lo suficientemente precisos para poder esa pequeña desviación discernirla del error de medida otra vez volvemos a lo del principio cuando el error de medida era mayor que ese efecto entonces uno no podía distinguir bien esa es una de las maneras pero ¿cuál es la otra? y es muy bonita ¿cómo cambia la longitud de onda en la luz que nos llega de la estrella alrededor de la cual está orbitando ese planeta? anda la mar o sea que cambia la longitud de onda si yo me fijo en una no en el máximo vamos a ver el máximo aquí en el sol no en el amarillo vale pues todos los planetas también tienen un máximo pensad que es como el sol en el amarillo pues resulta que hay instantes en los cuales es un poco menos amarillo y hay instantes en los que se está desviando en un sentido y en el otro del arco iris ligeramente es muy ligero el efecto pero se puede también medir eso es debido a lo que se conoce como el efecto doble ¿y eso no se puede confundir? sí ¿con qué es caro? ¿con qué está departando? ¿no es que haya un gol? claro ese es el efecto ahora que es lo que tiene que ver con lo nuestro en las leyes de Newton fijaos cuando he dicho que no solo es el bolígrafo el que se acerca a la tierra sino que es la tierra la que se acerca al bolígrafo lo mismo pasa en el sistema solar en cualquier sistema solar el planeta tiene una aceleración que es la responsable de esa trayectoria pero también existe una aceleración sobre sobre la estrella es decir que también la estrella tiene una trayectoria claro el centro es una trayectoria digamos es elíptica supone que es casi circular como en nuestro caso en el sistema solar la tierra y el sol que es casi circular ¿cuál es el centro de la trayectoria? uno diría ¿cuál es el centro de la trayectoria del sol en nuestro sistema solar? está dentro del sol no es el centro del sol está desviado ligeramente del centro del sol es decir que está girando es una esfera que está girando alrededor de un punto que no es su centro ¿entendido? bueno pero eso ya hace que tenga un pequeño bamboleo de sol o la estrella es decir que hay veces que se está acercando hacia nosotros esa estrella y hay veces que se está alejando para que además con un cierto periodo justo el periodo el tiempo que tarda en dar una vuelta el planeta a su alrededor ese efecto entonces de que se acerque es como que se está acercando un tren hacia nosotros el sonido por eso dije lo del efecto doble hay un corrimiento hay una desviación en la longitud de onda de la luz que está emitiendo ese es el efecto por el cual detectan por eso inicialmente solo se podían detectar planetas muy masivos más masivos que Júpiter fijaos que la masa si miráis por curiosidad la masa del sistema solar naturalmente casi toda la masa está concentrada en el sol pero si luego os preguntáis si quién es el responsable del resto digamos números el 90% del sol no me acuerdo exactamente el 10% del resto de los planetas uno se pregunta entre todos los planetas cuál es el importante cuál es el que concentra casi toda la masa es Júpiter ¿de acuerdo? porque si uno piensa en eso y ahí tendríais eso es pensar decir anda pero probablemente esa estrella no tenga solo un planeta dando vueltas alrededor de a su alrededor sino varios como nosotros es decir que a lo mejor ese efecto es compensado porque una vez tiene un planeta en un lado y otro en otro pero no todos los planetas tienen la misma masa de hecho entonces el refinamiento es muy bonito hay gente que está trabajando en eso es como refinar al principio solo se descubrían sistemas solares en los cuales tenías una estrella y un planeta muy masivo luego ahora con el refinamiento logras detectar no solo planetas más pequeños sino cuántos planetas tienen porque claro no todos están justo con 180 grados en posiciones diferentes el análisis de los datos eso es algo precioso se puede detectar cuántos planetas tiene hasta cierto tamaño y de fijaos y de cómo se tapa esa estrella de cómo es el periodo de oscilación cuánto tardan esos planetas en dar una vuelta alrededor pueden reducir cuál es la distancia del planeta al centro de su estrella y con eso determinar de la luminosidad de la estrella también se puede saber cómo es el tamaño de la estrella si es tipo de sol o es más grande o es más pequeño uno puede saber si se encuentra en la zona habitable es decir la zona habitable significa que el agua esté en forma líquida fijaos cómo se está llegando en 15 años y cómo distingue que el planeta sea más grande y esté más lejos o sea más pequeño y esté más cerca bueno ahí ya no se contesta o sea tienes digamos del periodo tú puedes deducir y de cuidado y de la masa un poco de la masa de la estrella puedes saber cómo es la masa porque hay modelos de estrellas en física es decir de la luminosidad ellos pueden deducir también de qué tipo de estrella se trata y qué masa tiene entonces de ese dato adicional que ahora entiendes o sea que tú tienes un dato adicional ahí tú sabes de qué tipo de estrella se trata entonces sí puedes saber cuál es la masa del cuerpo y saber la distancia y de la distancia y de la masa puedes saber si es un planeta rocoso y si se encuentra en la zona habitable y lo curioso es que ahora están el límite fijaos que cuanto más pequeño es el planeta el nuestro es pequeño comparado con Júpiter o sea que sería difícil de detectar para alguien fuera con nuestros medios refinando los aparatos de medida lo que se logra es digamos poder detectar planetas cada vez más pequeños casi del tamaño de la tierra y si uno habla uno habla del tamaño de planetas terrestres cuando son por ejemplo cinco veces el tamaño de la masa de la tierra esos son planetas rocosos uno sabe que son por modelos de planetas sabe que son planetas rocosos si además sabe la distancia más o menos entonces puede decir en ese planeta probablemente yo apostaría donde eso está quiero decir la demostración de que había planetas no podía haber ahorrado todo este rollo la demostración es que existe un planeta ya que es el nuestro y un sistema solar simplemente la probabilidad de que esto sea único con la cantidad de estrellas que hay en el universo eso ya estaba dado de hecho lo sorprendente ahora es que ellos pensaban que esto solo se daba muy raramente tener planetas alrededor de estrellas lo curioso es que ahora están cambiando de opinión es justo todo lo contrario lo normal es tener planetas alrededor de estrellas que haya vida pues es otra cuestión de probabilidad eso es tan simple de decir la vida como la conocemos nosotros inteligente ya no vivo nada pero que hay vida eso es una cuestión de probabilidad es prácticamente seguro bajo mi opinión eso ya es bajo la opinión de mi vida bien sigamos tenemos la primera la segunda y la tercera uy cuidado que me estoy pasando no me he dado cuenta perdona con esto con la emoción de esto por favor miraros miraros por favor las lecciones si no lo habéis hecho de Walter Lewin y los dos PDFs que le he hecho ahí ¿cómo las lecciones oh oye cuéntano cómo las congelas congelas que siete puestados aquí pero ya está pero ya está y aunque todavía sale el ¿a qué hora les congelas?